¡Vámonos hasta Iztapalapa! ¡Ahí está Julio! ¿Cómo estás, Julio? Hola, Julio. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Julio? Nada, aquí fíjate que chambeando, pandita, pandita. ¿En qué estás chambeando? ¿En qué estás chambeando, chambeando, chambeando? Ah, fíjate que soy este transportista de medicamento y hoy estoy a punto de hacer una carga para salir el día de mañana temprano a Querétaro. ¡Órale! ¿Pero puro medicamento transportas? Así es, así es, pandita. Oye, Julio, ¿y para quién me la broma? Platícame. Mira, la verdad, la broma va para mi esposa, mi linda y querida esposa, que a pesar de que tengo un buen de broncas con ella porque he tenido un buen de fallas, una vez me la aplicó haciéndome una broma contigo. ¿Hace cuánto tiempo? Ah, sí, tiene como un mes, mes y medio. Ah, bien poquito, entonces tenemos que ponernos bien truchas para que realmente el regreso de la broma funcione. Ah, perfecto, sí, mira, ahorita va a funcionar porque como yo trabajo para foráneos y también hago locales, entonces llegué desde la chamba y nada más llegué y me reporté, ¿sabes qué? Ya me voy, voy a ir a cargar otra vez y ella se quedó con la duda. Entonces, no, aunque si yo esté trabajando, ahorita ella va a creer que estoy con otra persona porque no me la cree de que ahí sí ya llegué, ya me voy. O sea, es verdad que llegaste de un viaje y te vas a otro. Exacto, así es. Y tú, entonces, ¿cómo tienes preparada la broma que no entendí en qué va a consistir? Perfecto, ok. Es que en ella, como ahorita les confía, hemos tenido un poquito de broncas. Ok. Y yo, a ver, la verdad, sinceramente, no hemos así como que tenido muy buena relación así, este, momentánea en las noches. O sea que, o sea que de esto ni hablamos. Claro, o me corre, o me corre, o me da bien de cenar. Ok, entonces, ¿qué bromita? Ok, ahorita como está en esa zozobra, está esperando que yo le llame para reportarme, para ver dónde ando. Entonces, pues la broma consiste en que yo le voy a marcar y pues la neta, la verdad es que mira, la verdad no quería decirte, pero estoy con, no sé si nos puede ayudar alguien de ahí, para que una niña linda que pueda hacerle primero una llamada, este, de entrada, para saber que, para que ella sepa que yo estoy con una persona, uno a mi. Ah, pero, 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 es que explica rey, güey, o sea, creo que ya la había entendido de repente que primero le llame a una niña linda, a ver cómo está esa. Bueno, es que, lo puedo hacer yo solo, o sea, yo, yo me puedo aventar el tiro solo, pero para que sea más creíble, este, que le hable primero a una mujer, de que, oye, ¿sabes qué onda? O sea, cualquier, por cualquier motivo, y le cuelgue, y yo entre en la llamada después, y entonces, ella va a creer que yo estoy con esa persona, porque, como yo apenas... A ver, pero, recibe primero una llamada de una mujer, ¿para decirle qué? Para decirle que está conmigo, ¿sí? Que está conmigo, ¿ok? Ok, entonces una llamadita, así como para decirle, una más a lo decirte, para que Julio está conmigo, y nada de viajesitos. Ajá, no, sí, ¿sabes qué? No, 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 ¿sabes qué? Julio está conmigo, y este, y te engañó de que va a ir a trabajar, así que no lo, no quiero que le molesten toda la noche. Así, nada más. Ok, ahora, está bien, te la compro, pero también no crees que sería padre que tú le hables con cualquier pretexto, y de repente llega una mujer y te diga, este, Julito, mi amor, este, ya traigo el paquetito de condones, o algo así. Ándale, no, sí, sí, estaría bien. ¿Cuál de las dos crees que sea más contundente? Digo, son, es lo mismo, pero es diferente. Ok, bueno, perfecto, contundente sería en que, si, si escucho una voz de mujer, a lo largo, a lo largo va a, va a ponerse, o sea, yo estando en línea con ella, dándole cualquier excusa de que voy a llegar más tarde, o que no voy a llegar, Ok, así la hacemos. Sí, es lo mismo, la voz de mujer, que va a poner la vida. Ok, así la hacemos, entonces la opción que te estoy dando, ¿qué quieres que te diga esa, esa mujer que está hablando en segundo plano? Algo de que te trajo un cafecito, de mi amor, ya llegué, que soy un sonido de puerta, y diga, mi amor, ya llegué, perdóname por llegar tarde, ya llegué, mua, y de repente. Exacto, perfecto, perfecto, está buena, está buena esa, está buena esa. Lista la logística, ¿cómo se llama, este, tu vieja chancluda? Este, se llama Noemi. Noemi, ojo, tienes que ser natural y no predecible, ok. Aquí estás arriba del camión, ahí está incluso, pues el lugar donde estás, oye, efectos o ruidos, de ahí de camiones que se están echando en reversa, le hablas para darle la explicación, cuando de repente se escucha una puerta, y en esa puerta entra, y entra Violetita diciendo. Entra Violetita diciendo. Mi amor, ya llegué, perdón por llegar tan tarde. No, corte, mi chava, corte, entraste muy tarde. Oh, no, entro, sí, se tardó demasiado. Das la explicación, todo el rollo, el cue es la puerta, y entra Violetita diciendo. Mi amor, perdóname, llegué un poquito tarde, pero ya estoy aquí, mi amor. No, un poquito cansaste. Ah, ok, amor, qué bueno. No, espérate, no, pero tú no le vas a decir amor, pues no manches, estás hablando con tu vieja, güey. Sí, cierto. Ay, cómo eres, babo. A ver, vamos a la bienestar, bro. Un poquito más, como más apeinada, Violetita, sí. Ok. Mi amor, perdóname, un poquito de tu cara, pero ya lo tengo todo para que esta sea nuestra noche. Ok. Ella, y de repente le haces, estás hablando por, bajas así, estás hablando por teléfono. Y ya. Ok, ok, ok. Y vamos viendo cómo se va desenrollando todo, ¿ok? Ok. Listo, en directo desde el Panda Call Center, marcamos las bromas en el Panda Show Intronacional. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Listo. Bromito de vieja con la vieja que llega la vieja y la otra vieja. Bromito de vieja, acción. Buena. Bueno, te estoy marcando el otro teléfono, ¿por qué no me contestas? Pues, ¿por qué no entra mi amor? ¿Por qué crees que no te contesto? Nunca. Fuerte. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Ya acabaste? No, todavía no. Todavía no, yo creo que va para un buen rato. Un buen rato. Y no creo llegar temprano. Y ya ni nada. Sí. Ya ni nada. Ya tienes hambre, ¿no? Sí, ya, ya tengo un poquito de hambre. Un poquito de hambre, pero sí, la verdad, sí, espero. Yo creo que me voy a tardar un buen, ¿eh? Un buen, así que espero, no. No creo llegar. Pues ya ni nada. Así pasa cuando sucede, chaparrito. Pues sí. Y entonces que ya no se va a hacer nada. ¿Ya no se va a hacer nada? Sí. Ven, cálmate, ¿por qué no? Sí. Mi amor, mi amor, perdóname, se me hizo muy tarde, pero ya estoy aquí, mi amor. Oye, 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 ¿me escuchas? No. No, ¿no me escuchas? No. Ah, este, espérame, espérame tantito. Este, sí, este, oye, 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 ahora te vuelvo a marcar, ¿no? Vale. Ahora te vuelvo a marcar. Está perfecto, ok. Vale, vale. Bye. Bye. Pues no que se iba a poner como fiera Cuando escuchara una voz No, a mí se no hace Porque no prácticamente Hasta, digo, no lo dijo Pero así como que Oye, ¿por qué no le invitas a tomarse un café? Así es, no, chistón Vamos, vamos Vamos por la revancha Pero espérate, ¿cómo que vamos por la revancha? Sí, para qué Hay que hacerle enojar Ella me hizo enojar a mí Yo tengo que hacerle enojar Por eso, pero ¿a qué te refieres con la revancha? Yo no puedo leer tu mente Yo no puedo saber qué es lo que estás pensando, güey Bueno, lo que quiero es que ahorita Como ya escuchó Ya más o menos ya se la solió A decir, bueno, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Con quién está? Entonces, a saber de eso Ahora vamos a hacerle Me gusta esa de la llamada disparada Pero como ya escuchó voz de mujer Ahorita, ahorita Con cualquier cosita Que oiga Voz de mujer Yo platicando con alguien Se va a poner loca ¿Crees? ¿No seríamos demasiado predecibles? ¿Crees? Pues digo, más que nos escucha Pero bueno, pues no nos queda de otra Así que vamos a intentarlo Nos vamos a la del número disparado Marcamos Las bromas en el Panda Show Ahora una plática Ya, una broma Ya, güey No, ya no, vamos Mira Más de esa verdad Ay, perdóname, mi amor Es que se me hizo un poquito tarde Ay, no, pero Es que te pasas, de veras Oye, yo tengo que exponerme con mi mujer ¿Te pasas? Sí, espérame Busón de voz No, déjame La llamada se cobrará Al terminar los tonos ¿Lo apagó o qué? ¿Lo apagó? No sepa Es que discúlpame Ay, no, mi amor No te preocupes Perdóname ¿En verdad te pasas? O sea, ¿en verdad te pasas? Bueno Yo estoy aquí cuidándome de ella Y tú te pasas, mamá Ay, no me hables de ella No me hables de ella, por favor Mira, oye Oye, yo me estoy exponiendo a esto Ya, ya, no te enojes Por favor, ya Vamos a pasarla bien Chaparro Chaparro ¿Qué me vas a dar? O sea, ¿qué me vas a dar? Ay, lo que te quieras Ay, mi amor Yo te extrañaba Ya, no te enojes Yo también Dame un besito Sí, mi amor Yo sé Yo sé lo que Lo que quiero de ti, amor Ay, mi fanta Julio, mi amor Yo te extrañaba Mira, ¿te gusta? Me puse el perfume que me regalaste Ay, guau ¿Te late? Ajá Me encantó Me encanta Y cada vez que me lo pongo Me acuerdo de ti Ay, qué linda En verdad Por eso me gusta Me gusta estar contigo Más fascina Ay, me encanta Amigo Un besito de pieza Comienza Ay, guau Te extraño mucho Y te he extrañado mucho más Mi cuerpo Ya quería verte ¿Cómo me vas a hacer el amor esta noche? Uy, como te gusta Ya sabes ¿Tienes puesto lo que me agrada? Ajá Es todo ¿Y todo? Ay, guau Qué rico No me digas Gracias por darme este momento Por abrir espacio para mí De verdad No sabes, Julio Cómo me encanta Te adoro Ay, no Mi amor Yo también te adoro Te adoro demasiado O sea, poquito momento Pero Molina Paso genial contigo De verdad Te adoro Molina Me vuelves loco Molina Me encantas Me encantas Toda la noche juntos Ay, no sabes Por eso me puse el perfume Que me regalaste La ropa Ay, qué rico Huele Ay, guau De verdad Te voy a exprimir Toda, toda la noche Todo Ay, guau Estoy lista para ti, amor Para que tú quieras Te lo voy a hacer Y que tú me hagas Lo que tú quieras Lo que tanto te gusta, amor Molina Todo lo que a mí me gusta Muy Ay, qué rico Y así, sí, sí, mi amor Todas sus fantasías Todo lo que quieras Guau Qué rico Te lo hicieron Molina 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 Te van a mandar A la fregada Molina Te van a correr A ver, dime Oye, panda Tú conoces bien a tu vieja Espérate Espérate Sí, ya la conocí Espérate Déjame preguntar Tú te adelantas todo Ajá Tú que conoces sus tonos Su forma de actuar Ese tono de Molina Molina ¿Qué da a entender? Es de enojo Está encanizada Es porque también se puede interpretar Como Molina Está haciendo una broma No, 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 no Está enojada Está enojada Sabemos que va a ser medio difícil Que se prende el chamba Mira, panda Para que no se las huela ¿Por qué no me das chance De terminar mi chamba? Dame 15 minutos Ok Y me vuelves a amargar Y ahora sí ya Para que no escuche la radio Un favor Órale pues Tu teléfono No lo contestes Ni mensajes Ni nada Ni nada Ok Si te escribe con el cuate O trata de buscarte por algún lado No le respondas Nada Ok Que eso nos va a dar veracidad Y después de 15 minutos Que te marquemos más tardecito Ya nos narras qué pasó Y tomamos decisiones ¿Ok? Órale pues Va, qué va Ya está Échale molina Trabájale molina ¿Qué ha pasado con Noemí Julio? Oye, ¿qué crees? Que ya Ya Intenté tener contacto con ella Y ¿Qué crees? Está bien enchilada Bien Pues cómo no Cuando tú tenías la conversación Con la supuesta Amante Que qué bonito Que mira Que nos vamos Y qué rato Y te doy Y que te extrañito Nada más decía Medina Molina Bueno Molina 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 ¿Te ha llamado por teléfono? ¿Te ha mandado mensajes? No, ya me mandó mensajes Ya me marcó Y este Y ya Yo le hice una llamada Porque se cortó la llamada Y le hice una llamada Y me dice Oye, ya escuché lo que Lo que estabas hablando Y ching Que le cuelgo Bueno Ok Vamos a terminar De la siguiente manera Si te parece Ahorita le vamos a marcar Te vamos a contactar con ella Y dile Oye, a ver Hace rato te marqué Pero Se cortó O Ya no te pude llamar Porque sabes que estoy chambeando Oye, ¿qué pasó? ¿De qué me hablas? No te entiendo Y ya te va a decir No, que mira Que tú Que escuché Y tú Ay no No, ¿cómo crees? Si estoy trabajando Siempre con tus células Exacto Sí, 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 sí Y ya cuando Consideramos el momento Va a entrar la Violetita Y va a decir No, no sabes que ya No tapes el sol con un dedo A ver, pásamela Ok, ok Si no que me Si no como que me arrebata el teléfono Ahí Ok ¿Qué nombre le ponemos a Violetita? ¿Qué nombre te gustaría? Me gustaría Brenda Brenda ¿Y por qué el nombre de perro? No, la que pasa es que Pues no, no quiero relacionar con No quiero relacionar con ninguna Con ninguna otra Está bien que está embarazada Y va a tener un cachorrito Pero no le pongas Brenda No, no, no Oye, oye ¿Cuántos meses de embarazo llevas este Violetita? Ay, pues ya bastantitos pandas Ay, te ves bien bonita con tu pancita Sí, ¿verdad? Ay, qué lindo Pareces Pareces una rocleta Así un palito Y que no me diga Una pantota Hay que respetar a una mujer embarazada Ay, sí, panda ¿Qué? Más así de linda como ella ¿Quieres que te pierda el respeto? No, no, palita no Le terminamos de poner las patatas En lugar de uñas le ponemos pezuñas Pezuñosa Eres un imbécil, panda Ok, entonces buscamos el momento para el arrebate Te vas a llamar Brenda Ok ¿Vale? Vale Ahora, yo quiero aguantar Ojo, ¿eh? ¿Cómo te llamas, Julio? Julio Quiero aguantarlo Porque según nos platicas En tuyo Ella escucha el panda show Ajá También, ella te hizo una broma Hace tiempo muy reciente Tiene un mes Entonces no quiero que se nos caiga Porque diga Ah, es violeta Por eso es que quiero aguantarlo un poquito ¿Vale? Por eso es que el mayor tiempo Voy a dejarte a ti ¡Listo! Bueno Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Aquí? Oye ¿Y tú? ¿Qué onda? No, yo nada Estaba marcando y no me contesta Sí, lo que pasa es que estoy ocupada ¿Qué pasó, Molina? ¿Cómo que estás ocupada? ¿Qué pasó, Molina? ¿Sabes que te hablé y te dije que Escuché una pinche conversación Que no me gustó para nada? ¿Qué pasó? ¿Cómo qué conversación? Mira Vamos a ser honestos Yo hablé contigo hace dos días Y te dije que si tú merecías una lealtad De mi parte Y tú dijiste que no ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Bueno, pero es que A ver Es que yo no sé si no estoy trabajando ¿Otra vez estás de celosa? No Celosa no No, celosa no Realista ¿Qué pasó, Molina? ¿Qué pasó de qué? Sí ¿Qué pasó? Dime ¿Qué pasó, Molina? O sea La pinche llamada que recibí No fue una llamada cualquiera Fue una llamada de estupidez Espérate Espérate Espérate, no Tú Espérate Bueno Sí Te escucho No, nada, nada Nada Es que Pues es que yo estoy diciendo nada Es que siempre estoy de celosa O sea, ya en verdad ¿Qué onda? ¿Qué onda contigo? Estás bien, estúpido Celosa Celosa Porque Durante 14 años He vivido contigo Puras infidelidades Uy, perdón Pero, pero ya Celosa Con justificación, ¿eh? O sea, porque Sé realista Es con justificación Ah, ok, ok Perfecto Está bien Está bien No hay ningún problema A ver Vamos a ser honestos Por una vez en tu vida Ten huevos en la mano Y sí Te he engañado Durante 14 años He sido un desgraciado Un perro infeliz Y sí Revisí una llamada Hace Como cinco minutos Durante Con una persona Que estuvo diciendo Que te amaba Y que te quería Pero no ¿Y cuál? O sea, que una Si yo estoy Estoy trabajando Ay, sí Perdón Olvidé Olvidé Que yo era una ingenua Sí Olvidé Que durante cinco minutos Era una ingenua Estúpida Durante 14 años Espérate Espérate ¿Qué? Es que mira Mira, no O sea, si te hablé Fue porque Espérate O sea, espérate tú Ay, bueno Es que te estoy hablando Por lo mismo ¿Sí? Te estoy hablando Por lo mismo No te enojes O sea, ¿por qué te enojas? A ver A ver, a ver Vamos a ser honestos ¿Sí? ¿Cuántas veces En 14 años Te he engañado yo? ¿Qué? Espérate A ver Oye Con huevos, cabrón ¿Qué? Durante 14 años ¿Cuántas veces Te he engañado yo? No, nunca Pero bueno O sea, no Es eso Esa es la palabra clave Nunca Ajá Durante 14 años ¿Cuántas veces Me has engañado tú? Ay, esa es la que más me gusta Tu silencio total ¿Qué? Digo, sinceramente Te digo algo ¿Qué quieres? No me vengas Con que lo que yo escuché Es fantasía O historia del Espíritu Santo No, lo que yo escuché Es real, Molina No te preocupes No te preocupes Un trato que hicimos tú y yo Hace como tres días ¿Qué quieres? Vamos a aceptar las cosas Como son Tú eres un promiscuo De la fingada Oye, espérate 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 Otra vez No me insultes Por estúpida Por estúpida No Acepto lo que tú dices Y sí Tienes razón Pero te digo algo No hay En la vida Una persona Que me haga caso Una persona que diga Doy Lo que sea Por esa persona Oye, oye Oye Va a haber una persona Va a haber una persona Que diga Voy a hacer lo que diga ella O voy a dar todo por ella No te preocupes No eres tú esa persona Pero un trato que hicimos tú y yo Fue el estar juntos Por nuestras hijas Por nuestras hijas No te preocupes, Julio Vamos a hacer ese trato Oye, tus celos de enfermizos Se están volviendo locas, mana O sea, tus celos de enfermizos Ya estás enferma de celos ¿Eh? Ajá ¿Enferma de celos? Sí, enferma de celos Enferma de celos Porque durante cuatro meses Que estuvimos separados Me pusiste al teléfono A una tipa Que me humilló Bueno, bueno Pero eso ya pasó O sea, pero eso ya pasó Eso ya pasó Ya, es una vida nueva Tú me deja atrás O sea, eres una celosa compulsiva O sea, no dejas nada atrás Tienes razón Ay, perdón Deja cambiar de actitud ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi vida? Así, así, qué linda te oyes Qué linda Así, qué linda ¿Qué pasó, mi amor? ¿A qué hora vas a llegar? Bueno, creo que es O sea, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? O sea, con todas tus mentiras O sea ¿A qué hora vas a llegar, linda? ¿Qué onda? ¿A dónde quieres llegar con todo? O sea, digo ¿Qué? De veras, en serio Te estás volviendo bien loca Pero loca, en serio O sea, tú y yo En serio No te entiendo Entre un día me amas Y al otro día ya no Ya, o sea, ya me odias ¿A qué onda? No No, no, no Estás equivocado No te odio No No, 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 no No te odio ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás borracha? Sí Sí, sí me tomé unos tragos Me tomé unos Ajá, sí, me imagino Me imagino Me tomo unos Diez O cinco O unos veinte Sí, sí, sí me los tomé ¿Pero qué crees? Soy realista Dentro de mi borrachera Y mi subconsciente Soy realista Tantas humillaciones Que me has hecho Tantas humillaciones Mira, ya, ya, ya Ya estuvo, ya estuvo Y de buena onda Ya, 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 ya Mira, ya Mira, no vamos a hacer más de jamón Ya, mira, yo tengo La neta, la neta Tengo otras viejas ¿Sí? Y ya tú hasta la madre O sea, ya, ya Ya, ¿qué onda? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes qué quiero? Que tengas Por cinco minutos Los huevos bien puestos Y me los digas en persona Porque tú crees Que lo tuyo, lo tuyo Es decirlo por teléfono ¿Qué? ¿Te quedaste sin palabras? No, no me quedo sin palabras Pero te voy a decir Alguien me tiene que dar Lo que tú no me das, ¿no? Que me sea satisfactorio O sea, que Que sienta feliz Que me sienta feliz Que me sienta rico O sea, qué rico es sentirme O sea, la neta ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dudo mucho que una persona Te pueda dar lo que yo Porque yo te di dos hijas Dos hijas valiosas Sí, pero eso no quiere Otra persona no te puede dar Nada más así de sencillo Me siento tan valerosa Por haberte dado dos hijas Maravillosas Bueno, está bien Bueno, está bien, está bien Ya, ya Está bueno ¿Y qué quieres? ¿Que me voy a acostar con quien sea Para que me sienta feliz Y estar feliz contigo? No No, no, no No te preocupes No te preocupes Eso no me quita el sueño Te juro por Dios Te juro por Dios Que no me quita el sueño Que te vayas a acostar Con quien tú creas Porque sé que puedes Eres viril Tienes 32 años Aún puedes Te circula la sangre Hasta el pene No te preocupes Oye, no me digas eso Espérate No No te preocupes Soy realista Julio Escúchame bien Julio, ya dejes a mi papá Oye, no, espérate Espérate, oye, espérate ¿Qué estás de robo? No eres No, ya, espérate Ahorita, espérate La vieja Ay, la personita que está hablando A ver, la pertene Pobre inocente No sabe que le vas a hacer lo mismo que a mí O hasta peor A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nada, nada ¿Por qué estás molestando? No, 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 no Te puedes quedar con él Te puedes quedar con él Soy Brenda Soy Brenda, la pareja de Julio Soy Brenda, la pareja de Julio ¿Qué te traes? No, 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 no Disculpa, te equivocaste de nombre Es Sandra O Erika O Laura O Patricia Ay, ya cállate Cállate ¿Qué te traes, alcohólica? Ya lo aburriste ¿Alcohólica? Ya lo aburriste ¿Qué te traes? ¿Qué quieres? Deja de molestar Ya fue tu tiempo Ya fue tu rato Ya no le sirves No lo haces feliz ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Quieres un peso Para que te apetece Lo que quieres? No, no te preocupes No, no te preocupes Te lo regalo tal cual Cuál Ay, mira La mujer o mujer te digo Te escuchas bien nerviosa Todo el respeto a mí Que soy la esposa Tú eres la madre de tu hijo Así te va a faltar al esposo más Porque tú eres una cualquiera Nada más Ay, sí ¿Tú que eres la madre de tus bastardas? ¿Eso qué? No Bastardo Que te lo diga él Nada más ¿Qué valor le pones? Yo te lo di a él Ay Ya Si él dice la palabra bastardo Acéptalo Acéptalo Porque él lo dice Y tiene un sospeito sobre eso Es eso Pero si él no te dice la palabra bastardo Déjalo ir Es mucho, mamá Déjalo ir Ya Ubícate Es una cantina Mira Ahorita que yo sepa Está cargando Allá por esta palata Yo ya lo dejé ir Mira Yo ni lo puedo Ni te preocupes A ver Estás loca Estás Yo no entiendo Estás loca Vieja Frígida No puedo entenderte De verdad Se suene muy frígida Lo que tú quieras Pero tú eres una perra De abalera Se está tirado en la calle Con las patas abiertas Para cualquier hijo De vecino Hace la parche Nada más así Para eso son las putas Como tú Ríete Ríete Mamacita Ríete Porque te vas a reír Cuando te ve hasta Con las orejas Porque por eso Ya no sirves como mujer Ya no sirves como mujer Sí Ya no Ya no aprietas mija La verdad sí Sí mira ¿Qué crees? Que soy realista Como se lo dice Él soy realista No sirvo como mujer No porque como Para él Para él Para él Era Soy la puta de Julio Y Me lo hace bien rico Y Y me da tristeza Algo No sabía esa risa ¿Qué te dije Panda? Me van a correr Oye No compadre O sea Esta broma Esta broma es de divorcio No Cállate Panda Pero fíjate como Tu vieja está bien prendida Tu vieja está bien enganchada Y fíjate que al final Y fíjate que al final Lo que le hizo doblar las manos Fue una actitud cínica De la otra mujer Sí Ok Vamos a marcarle Vamos a marcarle Entras tú Violetita Dile Para eso Con ese mismo tono Para eso me gustabas Pensé que eras más gallo Más trucha Colgando el teléfono Y te ríes Ok Cambia un poco la voz Panda Cabe la voz Cabe la voz Está así como ronca Perfecto Mira Vieja de trailero Ahí está Ay Óyeme Es buenota Marcamos ahora Las bromas en el Panda Show Listo Estamos Estamos marcando Ahora espero que conteste Porque si no vamos a tener problemas Para eso me gustabas Pensé que eras más gallo Bueno Para eso me gustabas Pensé que eras más gallo ¿Qué crees? Que yo no colgé Colgaste tú Ay yo Ay Y te estoy hablando de nuevo Ay no ¿Qué crees? ¿Que tienes mucho valor? ¿O eres muy sinvergüenza? Pues de todo un poco No hay que ser de todo un poco en la vida ¿O no? Tú eres de todo un poco Yo no Aprende de mí Para que a tus bastardos les enseñes Para que ellas puedan mantener a un hombre a su lado Si ya vas a tener relación con él Es bastardo No bastardo O sea no seas estúpida Tienes dos hijas conmigo No Hijo Ajá Ay mi hija A mi se me hace que estás leyendo un libreto Ajá O te estás leyendo el cuento de hadas que él te contó Ay No Pues de hadas Para las que le doy Ajá Si tienes toda la razón Cosa que yo no le doy Yo le doy cosas reales No nada más Mira lo de hoy Mira Lo nuestro no es una novela Ni un cuento de hadas Son puras mamadas Lo que nos damos él y yo Y somos felices Qué bueno Qué bueno A mi necesitas las cosas reales Y que una persona tenga valor para aceptarlo Nada más así de sencillo Una persona que tiene valor para mi vale mucho Y si tú dices que son cosas reales Pues adelante Ay tú ni para la cama le serviste amiga Ajá Ok Y tienes toda la razón Toda la razón Te doy toda la razón Voy a meter tus recursos ¿Cómo? De verdad pulita conmigo Ya acéptalo Perdiste ¿Sí? Lúcer Sí, sí lo acepto Yo acepto Mira no tienes nada que pelear Que está contigo Ahorita no está conmigo Eso es algo real Y a mí me gustan las cosas reales No está conmigo Reales No bueno Tú estás re loca No re loca no mamacita Soy realista Realista ¿Y cuál es tu realidad de gusto? Que está contigo No está conmigo Claro Claro Que no le serviste ni para la cama Ni como mujer ni nada Eso dices tú Pero bueno Vamos a ver Bueno entonces Tú lo tienes Yo ahorita lo tengo aquí en mi cama Sí Lo acepto Lo acepto No te preocupes Pero qué crees Ahí se va mi Julio Ya te la paso Ya no te apúrate Porque la verdad Nos das hueva Ya Madura Ok Ok Yo creo que En este momento No está conmigo No contigo Está en mi cama No en la tuya Sí está bien Ubícate cariño Ubícate Oye Oye Ya te preocupes ¿Quién eres? Mi amor Patricia Sandra Laura ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿De cuál de todas el turno? ¿Quién eres? Ya Ya Oye Oye Ya ¿Qué pasó? Ya Ya ¿Para qué se pelea? Ella te dijo lo que tenía que decir Ya Sí Sí No te preocupes Molina Ya lo entendí Ya escuché Pero qué crees Que sigo respetando el trato que teníamos tú y yo A ver Perfecto Está bien Vamos a estar juntos No necesitas decirme No me digas nada No me digas nada No No te digo nada Cuando estemos Escúchame Escúchame Cuando estemos tú y yo de frente lo platicamos ¿Sale? Sí Perfecto Por el momento Mira no puedo estar contigo Yo tengo cosas que hacer Estoy ocupado por el momento Y casi como tú has estado ocupado Yo también estoy ocupado ¿Ok? A ver Hasta para eso eres un poco hombre Vas a decirle a tu piruja que yo soy una puta No 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 por eso Y yo te engaño con cuanto cabrón se me ataviese Sí Ya sé que eres un cobarde Y vas a decir eso No ya Ya estuvo Ya Mira Ya Mira Me voy a decir eso Está ya en buena onda ¿Sabes qué? Mira Tengo Tengo muchas ganas Muchas ganas De tener ahorita Algo que no he tenido Entonces ¿Sabes qué? Ya estuvo ¿no? Mira Vamos a hacer una cosa Molina Así de sencillo Tú y yo teníamos un trato No importan terceras personas Simple y sencillamente Vamos a estar juntos Vamos a estar juntos Por un fin Mis hijas ¿Y qué crees? Que no le creo nada a tu pequeña infeliz Simple y sencillamente sé que no Tienes una idea Pero hasta luego Bye Oye Yo te he hablado de frente ¿Sí o no? ¡Sole! ¡Quito lo que te dolió y le ardió lo de Bastardas! ¡Banda! 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 ¡Hay que marcarse! ¡Banda! ¡Banda! ¡Banda es la broma del año! ¡Banda! No manches Lo de Bastardas Le pudo calentar y aparte ¿Dónde está la realidad? Vamos a seguir juntos Tú y yo Por nuestras hijas A ver, espérate Vamos a marcar Vamos a marcar Espérate ¡Escúchame! Ahora sí, Julio A ver Terminamos la llamada Cerca de las doce de la noche ¿Volviste a saber de ella? ¿No volviste a saber de ella? No, ya no ¿Qué crees que te dije que iba a salir de viaje? Y nada más contacté con ella Que andaba divagando Y ya me colgó Y ya no volví a tener contacto Hasta el día de hoy Ahora, estuvimos platicando mucho Porque ella comentó que estaba tomando ¿Sí estuvo tomando? Ya, estaba echando uno Te digo que como era para Para festejar que estábamos Un rato solos y todo Pues se echó unos alcoholes Pero de ahí en fuera Pues ya no supe Ya no supe nada de ella Ok, pasamos hoy por la mañana En la mañana tuviste contacto A mediodía en la tarde ¿Cómo estuvo? No, no, no No, no, no Mira, yo no he llegado No he llegado a la casa De hecho, este De donde trabajo Te dije que ando fuera Este Y nada más fue contacto De llamadas Pero creen que iba a regresar temprano Pero de la hora que es Y no he regresado ¿Me comentas que ya sabes que es broma? Eh, yo le dije que era una broma Porque pues no, no Le dije que no había aguantado La vez pasada que me Que me la hizo a mí A ella sí se reyó Tres días de mí Y yo no me puedo reír de ella Pero pues no me la cree No me la cree Ah, ¿sabes por qué? Porque me dijo Oye, sí ¿Y por qué? ¿No metieron las risas del panda? No, no Él no habló Le digo Pues es que te estamos hablando Y no te encontramos ¿Cómo quieres? Pero sigue enchilada ¿Quieres que le marque yo? ¿O hacemos otra travesura? Porque lo que se me ocurre Es que ente Brenda ¿A otra vez? Que sí, claro Y que le diga ¿Le creíste a Julio Que es una broma? Y se empieza a reír otra Porque las risas le calan Y a ver cómo reacciona O ya directamente ella No, no, no Está bien, está bien Ahora le puedes Ahora le puedes Sí Recuerda que ya estás divorciado Ya cuando llegue Ya no voy a estar ahí Oye, pues vamos Vas a ser Brenda Oye, a ver Ríete como te estamos riendo En la broma Bueno, le vamos a abarcar Y le dices Noemí, soy Brenda Oye, ya me dijo Julio Que te llamó ¿A poco te creíste Que fue broma? Igual tiene el raro aprendido Bueno ¿No hay? Ajá Hola, soy Brenda ¿Tampoco le creíste a Julio Que esto era una broma? ¿Cómo pasaste la noche? Muy bien, amiga Muy bien ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿A dónde te fuiste? Te poro cha Mira Mira ¿Eh? Y lo que te cuenta O lo que te llegó a contar Él Lástima Si te la crees Adelante Ajá Eres una perdidita Mira, amiga Yo llevo 14 años Ay, qué susto Unos instantes No te preocupes, amiga No te preocupes Ay, no soy tu amiga, ¿eh? No somos igual Perdónate por hoja Yo no Sí, sí ¿Qué crees que no somos iguales? Soy yo una mujer casada No, mamacita No creo que lleves el título de casada Con dos bastardas Mujer cejada Mira Mira Julio ¿Qué es que nada me fijas bastardas? Cállate Julio me dice que está consigo por lástima Y por las bastardas Entiéndelo Súperalo Mira, mamacita Debes de lavarte la boca con mucho jabón Porque para llamar a una persona A las niñas bastobras Es porque eres una enferma mental Ay Para poder dirigirte así hacia unas niñas Ajá O de verdad estás bien escutida Mira, la verdad no me conoces Me dices mamacita Porque sí lo estoy Porque te das cuenta De lo tipo de mujer que le gusta a Julio Sí, me imagino Me imagino Unas vulgares, corrientes, prostitutas Sí, me imagino Ajá A Julio le encantan mis chichis Todas que tú las tienes caídas Bien caídas Tienes toda la razón Es toda aguada Súperalo Sí, sí, sí Ay, ya estás vieja No le sirve ni para la cama Entiéndelo Yo soy una mujer Sosa Claro Claro, claro Las mentiras siguen Pero qué Créetelas Créetelas Nada más tú sola Mentiras qué Tus mentiras que tú Te formaste en tu cabeza Porque Julio no te quiere Sí Nunca te quita Me imagino Por las bastarras Escúchalo Por las bastarras Está contigo Ok Ok Perfecto Mira amiguita El día que yo le saque la información De dónde vives Verás que yo te voy a hacer pagar Ay, qué miedo Ay, estoy temblando No, por favor No, amiguita No me hagas daño No, no te preocupes No te preocupes Ay, si quieres te doy mi dirección Y cuando quieras te veo, mija El día que viste, ¿eh? Para que la investigas Yo te la doy solita Pues no creo que tengas el valor para dármela Y no creo que tú tengas la capacidad mental Para poderla investigar No, así como te miente a ti Me dice verdades a mí No te preocupes Ajá Ajá El día que creo que para poder Es que el niño tiene un chico riquísimo ¿Nos la ves? Sí Sí, 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 lo sé Ajá Fíjate entonces ¿Qué me vas a venir a buscar? Sí Sí Sí, sí, tú no te preocupes Llegará el momento Te doy mi dirección y cuando gustes Sí, claro Te espero sentada Si quieres Yo te voy a esperar Poniéndome mi esmalte En mis hermosas uñas Me das mucha risa Anótala Anótala Y con gusto te espero Igual ya también Me encuentras con Julio en la cama Sí Sí, sí ¿Y qué crees? Que no me voy a ir sobre de ti ¿No? No ¿No sabes? No, no, no sabes ni lo que te va a esperar Así que mejor Ya déjalo ahí Te lo dejo Me da miedo Me da miedo Ya, por favor Me da miedo No Sí Debería Debería seguir con miedo Oye, en adelante Mira, te voy a dar mi dirección Para que no me ha... Para que no investigues Porque soy demasiado mujer Sí, sí, te lo agradecemos A ver, anótale, mi reina Calle 1 Ajá, calle 2 Número 22 Número 22 Colonia Progreso Nacional Perfecto Ahí Y después la Gustavo Madero Mija, si quieres te ubico Si quieres te ubico Que ahí, ahí es donde vivimos las viejas verijonas ¿Eh? Sí Sí, me imagino No No, no filtras más como tú Para que veas que en los hogares los tengo bien puestos Hasta mi dirección te doy ¿Eh? Cuando guste Mira, ya, ya estuvo tanto de palabras Ya estuvo de palabras Y si quieres un tripoli Yo no tengo problemas de hechos Porque yo creo que es para ti Él solamente es pura palabrería Pero en eso yo te encuentro Te voy a poner una santa madriza ¡Ay, qué rico! Pero santa, qué bueno Ay, yo hago servicios sociales a las ancianas Si quieres dejo que Julio te... Te meta una rica... ¿Sabes qué, no? Lo que me hace a mí Sí, claro Es servicio social Para que se te quite la ardilla Sí, sí, eres una enferma mental Una estúpida Pero grande O sea, ¿cómo te rebajas a hablar de mí? O sea, qué barbara No, no me rebajo ¿Y quién eres? Solo me gusta poner la basura en tu lugar Además, me das lástima Y te voy a dar un consejo Qué barbaridad Todavía es la tibia Con una persona más correcta A lo mejor... Anciana, me das lástima Y te voy a dar un consejo Escúchalo A ver Educa a tus bastardas Para que sean mujeres Y verden la vida No como tú Última vez Última vez Última vez Que me sueles esa palabra Enferma mental Supremético Ay, qué miedo Mira Vas a dar Eres una idiota Eres una idiota Eres una idiota Pero bueno Ey, la cara Ajá Ay, qué miedo Mira, allá estuvo ¿Esto o qué? Mira, es bien divertida No lo puedo creer Sigue Está enganchadísima Y los de los bastardos No se olviden Se van a colgar Pues mira Vamos a cerrarlo De la siguiente manera Yo tengo una idea ¿Tú tienes alguna otra idea O no, Julio? Mira Yo te voy a ser sincero La neta Me van a cortar Hasta lo que no Pero No sé cómo le hagamos Me va a ir peor De lo que me estaba esperando De lo de ayer Bueno, pero tenemos que decirle Que es bueno, Mar Si no quieres terminar En una terminamos Y ya te No, 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 no Por mí no hay, bro No, 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 ya Hay que terminarla Ya, ya Le hablo yo si quieres No hay ningún problema Bueno, pues si tú quieres hablarle Va Pero lo que yo propongo Es que le hable otra vez Violetita Ajá Pues enganchándola Nada más poquito Y que de repente le diga Sí, esa andas de suerte Ya anda llegando Ya anda Ya anda Llegando mi Mi picalica No No, y espérate Espérate, panda Que la termine Diciéndole Que está embarazada Uh, eso la va a poner Peor Y ya Ya con eso la podemos cerrar Si quieres No, 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 no Porque No, porque obviamente Como le está molestando Con sus bastarditos Bueno Mira, eso ya es lo de menos El chiste que ya la tenemos Yo estoy viendo Cómo hacemos el enganche O sea Mira, chécate muy bien Estaría Violetita Siguiendose la cotorrea Ajá De repente se oye la puerta Violetita Violetita Ok Ok Cuando escuches la puerta Cuando escuches la puerta Ahí está Con tu reza Esa cínica Le dices Andas de suerte Mija Ya llegó mi Julio Ya me vino a ver Mi Julio Ya llegó aquí Al cantón Es más Mira, ya me diste lástima Déjate Lo paso Ya entra Julio Bueno Noemí ¿Qué pasó, mi amor? A ver qué te dice Y en ese momento Cuando tú consideres Le dices ¿Sabes qué, Noemí? Cómo soy el Panda Show Y prometo no meter a toda máquina En mis risas Para que siga la puerta Por favor No, no es cierto Y ahí ya la terminamos Porque no quiero exponerme A que no vuelva a contestar Ok, ok ¿Les parece? Ajá Hasta a mí me cae la Panda Marcamos las bromas En el Panda Show Un saludo muy especial Un abrazote Para toda la producción De Panda Show Que los quiero con todo el alma Y que pasen, desgraciados Las bromas En el Panda Show Si le parece Me gustaba Ya me cuelgas el teléfono ¿No que muy, muy? ¿Qué quieres, hija de ti? Para eso me gustaba Sí, ya sabía que era tú Y me quieres venir a buscar Y ni siquiera puedes por teléfono Ay, ay, ay Eres muy divertida Eres una tipa muy divertida Qué clase de vulgar eres Pero bueno Ay, ¿sabes el tipo de mujer Que le gusta, Julio? Exactamente Ajá Y luego Yo nomás te pregunto O sea ¿No puedes sostener Una conversación o qué? Como sabes, como tú Esa es una conversación, mamacita Por supuesto Sí, claro A ver, dime, Julián Pues te estoy diciendo Y acéptalo Mira, yo te entiendo Te entiendo Ay, ay, ay ¿Qué crees, mija? Andas de suerte ¿Quién crees que acaba de llegar? Mi Julio Mi picador, eh Esto, mi reina A ver, a ver Espérate, espérate Parece ser que sí Porque aquí no ha llegado Ay, pues no ¿Por qué está conmigo? Porque le gusta lo que le doy Mira, mira Sí, te creo Amor Mira, ven Ven, mi amor Ven Te tengo una sorpresa, amor A ver Ven, mi vida Ven, atiende Atiende este asuntito A ver A ver Dime, ¿no? Ajá, bueno ¿Qué pasó? ¿Qué haces? El cobarde Hablando con una cirugía Sí, sí Tienes toda la razón Es un conjunto ideal y perfecto Ideal y perfecto Ya, ya, ya Ya, ya, ya Hace una gran pareja Oye, escúchame Voy a ir a... Oye, escúchame Ajá ¿Me vas a contestar ¿Qué quieres? Porque, ¿qué crees? Que huevos para decirle A tu hijo Ya, mira, ya Huevos para decirle A tu hijo Que no Ya, ya Me haces A ti Ay, qué huevita Me va ¿Qué crees? Yo estuviera Como una disotaría A la tipa que tengo al lado Sí, sí la disotaría Pero, ¿qué crees? Y ponerme junto a Madriza Cada vez que hablará Oye, ya Por una vez en tu vida Escúchame, Ana Nada más cuando yo te vea Te voy a hacer una pregunta Para que ya terminemos Las relaciones Ajá, sí Ajá, ¿qué quieres? Oye, ¿cómo soy el Panda Show? ¡Haz la máquina, Macorra! Estás en las bromas Del Panda Show Noemí, no lo puedo creer Julio nos comentó Me acordó mucho, ¿verdad? Que tú nos marcaste Para hacerle una broma Sí Que le hicimos una broma Creo que Donde él se sacó de quicio Y nos dijo de barbaridades Sí, maja Era en mi vida Oye, Noemí Te enganchaste cañón Sí, tú escuchas El Panda Show No lo escucho, Panda Yo no soy Bueno, perdóname Pero yo no soy tu fan Para nada Oye, ¿entonces por qué Marcaste para hacer una broma A tu viejo? Porque sí Porque él sí Él es fan tuyo Él es No, no, no Entonces, digamos Tú no tenías nada que hacer Hace un mes Entonces dijiste ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para hablarle a mi viejo Ay, pues a ver Voy a marcar un programa Voy a hacer algo Ay, a ver ¿Y cómo es que Si no nos escuchas Pues marcaste Para hacer una broma A tu viejo? Bueno ¿Cómo pensaste? Que si no nos escuchas ¿Por qué es que Pensaste en hacerle una broma A tu marido? Porque él siempre decía No, que este El día que yo Me hagan una broma Yo no voy a caer Es más, no voy a decir groserías No, nada Entonces, pues Tanto estuvo moliendo Que se le arrelió Bueno, tú le haces la broma Y él te la regresa Un mes después Ayer te estuvimos buscando Como locos Te marcamos Apagaste el teléfono Nos quedamos por internet Fuimos a buscarte A la casa del vecino Donde vive el pelón Hablamos con Gabriel Tu cuñado Fuimos por todos Movimos Subimos Nos bajamos Y no te encontramos Julio, aquí está Noemí Dile por qué le hiciste Esta bromita Hola, corazón Hola, mi amor Hola, mi amor Ya, 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 este Ya sabes por qué Te hice la broma Pues para aplicármela Pues sí ¿Te acuerdas que te reíste Cuatro días de mí? Cuatro días exactamente Te estuviste riendo Venía todo Les contaste Pues ahora te Ahora te friegas Porque los de la oficina Todos, todos, todos Todos saben Que te hice esta broma Y todo lo que tú dijiste Ahora se van a reír De ti, vas a ver ¿Eh? O de ti Así que Ah, muy bien Así que ahora Me toca a mí reírme Pero te quiero mucho ¿Eh? Y si te engaño Sería con una como Violetita Ándale Porque es agresiva Oye, déjate Comunica a Violetita Que fue supuestamente La amante Violetita Aquí está la señora Noemí Hola 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 Brenda ¿Cómo estás? Hola, Brenda Tienes una facilidad Para enganchar Oye Lo de los bastardos Y la risa Es lo que te hacía calentar más Y más Y más Oye, hay una persona Que sufrió bastantes lesiones Por hacerle algo a mis hijas Hubo una persona que ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Sí ¿Qué crees que una enferma mental Y que se mete con un hijo Para mí De verdad No tiene cabidad en este mundo Y le hicieron algo a mis bebés Y pues sufrió unas pequeñas lesiones Oye, pero ¿quién? ¿Pero quién le hicieron algo a tus bebés? ¿Cómo estuvo el asunto? Una vecina Que de la nada llegó a poner este juego Afuera en su jardín Y no dejaba subir a las niñas ¿No? En general Entonces mi niña estaba pequeña Y escuché cuando grito ¡Ey! ¿Qué será esa niña? Y dice ¿Quién sabe qué? Entonces fue así como que ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Si te los pones es por algo Y me enganché Y le di yo unos cuantos Estás pequeños ¿Qué le hiciste? La verdad me merecía Yo creo que hasta la delegación Porque fue adentro de su casa Me la agarré dentro de su casa Ajá Y rompimos varias cosas Así que yo creo que no se le va a olvidar Y va a respetar a los niños de hoy en adelante O sea, ¿le diste un agarrón de aquellos? Sí ¿Y qué le hubieras hecho a esta supuesta Brenda Si hubiera sido real? ¿Qué le hubieras hecho? No No, pues Yo creo que sí Bueno No, no me iba a ir limpia Pero unas pequeñas lesiones le iba a dar Ay, ay, ay No, me da miedo Pues como vea Brenda, ¿te vas a dejar de Noemí? Nah ¿Tú crees? No No ¿Qué crees que existió? Es curioso de la vida Las personas que tienen labia No saben defenderse físicamente ¿Las personas que qué? Que tienen tanta labia No se saben defender físicamente Ay, yo soy karateka profesional, mija Y yo soy cinta negra Aún en adelante Aún en adelante Díganme Kung Fu Panda Julio, pues aquí está tu esposa ¿Qué le puedes decir ya finalmente? Después de esta broma tan larga Ayer duró un buen rato Nos quedamos por internet Nos quedamos a trabajar horas extras ayer por tu culpa Y no te encontramos ¿Qué le dices, Julio? Ah, bueno Antes que nada Pues primero que nada Agradecerles a todos ustedes Al Panda Que soy fan del Panda De toda tu producción Y pues a ella Pues que la quiero mucho Y que pues Que para que aprenda Y que si se vuelve a descuidar A la siguiente Le vuelva a tocar otra vez O sea, le estás cantando Que le vas a volver a hacer otra broma Ah, claro Ya sabe que yo Ya sabe que soy canicito Y en una de estas Le va a volver a tocar Y la voy a volver a hacer enojar Y le va a tocar Va a volver a caer Sí Ok Oye, oye Oye, oye Déjame hacer un paréntesis Que algo Algo que ayer me dejó tatuada en la mente Es que en el desarrollo de la broma Cuando Supuesta Oye, te veías vaciadísimo Cuando la llamaba El número disparado Que Que supuesta me estaban platicando Como le decías ¿Cómo eras? ¿Él es Molina o cómo eres? Molina Sí, Molina 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 Pero de repente me llamó la atención Porque tú le hiciste la invitación Diciéndole Que Pues prácticamente No te importaba Lo que pasara con su vida Pero que siguieran juntos Por los niños Ajá O sea Un típico Pégame Pero no me dejes No, ¿qué crees que? Sí A lo mejor puede pasar eso Que Que te confundiste Pero no Es el Vamos a vivir Pero Juntos Pero yo te voy a hacer la vida de cuadritos Ah Ese era el trasfondo Te dije que me iba a engañar con el pelón Y les puedo hacer una pregunta indiscreta a los dos A ver ¿Qué pasó? A ver Si después de esa pregunta Nos das un pan de hacer La fiquera No, no, espérate Eso es para fans Si tú ni oyes el programa ¿Cómo te atreves a...? Pero yo sí soy fan Pide un pan de hacer Y no lo escucha Oye A ver ¿Sigue habiendo amor entre ustedes? ¿O ya no? Claro Claro, claro que sí Sí, sí hay Sí, mucho y bastante Mucho Mucho ¿Cuánto tiempo llevan de juntos o casados? Catorce años Catorce ¿Cuántos? Catorce años Catorce años Wow Y después cuando regrese hoy o mañana, Julio, a ver Platica entre ustedes y todo el ruido ¿O no? Yo creo que sí ¿Sí? Las reconciliaciones son las mejores, panda Sí Loemi, te mando un beso, que tengas muy buena noche, ¿eh? Igualmente, pandita, mucho gusto Nos vemos, papá Y disculpa por no ser tu fan No, no importa, no importa Los closeteros son los más sabrosos Julio, dime cómo se oye el panda show A toda máquina, panda No, lo que pasa es que Pues no lo quiero relacionar con ninguna Está bien que está embarazada y va a tener un cachorrito Pero no le pongas bret No, no, no Oye, ¿cuántos meses de embarazo llevas, este, Violetita? Ay, pues ya bastantitos, panda Ay, te ves bien bonita con tu pancita Sí, ¿verdad? Ay, qué lindo Pareces, pareces, pareces una ruleta Así un palito y que me me diga Una pantota Hay que respetar a una mujer embarazada Ay, sí, panda ¿Qué? Más así de linda como ella ¿Quieres que te pierda el respeto? No, no, palita, no Le terminamos de ponernos patatas En lugar de uñas le ponemos pezuñas Pezuñas Eres un imbécil, panda Ok, entonces buscamos el momento para el arrebate Te vas a llamar Brenda Ok ¿Vale? Vale Ahora, yo quiero aguantar Ojo, eh ¿Cómo te llamas, Julio? Julio Quiero aguantarlo Porque según nos platicas En tuyo Ella escucha el panda show Ajá Y también Ella te hizo una broma Hace tiempo muy reciente Tiene un mes Entonces no quiero que se nos caiga Porque diga Ah, es Violetita Por eso es que quiero aguantarlo Un poquito, ¿vale? Por eso es que el mayor tiempo Voy a dejarte a ti Listo Bueno Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Aquí Oye ¿Y tú? ¿Qué onda? No, yo nada Estaba marcando Y no me contesta Sí, lo que pasa es que estoy ocupada ¿Qué pasó, Molina? ¿Cómo que estás ocupada? ¿Qué pasó, Molina? ¿Sabes que te hablé Y te dije que Escuché una pinche conversación Que no me gustó para nada ¿Qué pasó? ¿Cómo que conversación? Mira Vamos a ser honestos Yo hablé contigo hace dos días Y te dije que Si tú merecías una lealtad De mi parte Y tú dijiste que no ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Bueno, pero es que A ver Es que yo no sé si no estoy trabajando ¿Otra vez estás de celosa? No Celosa no No celosa no Realista ¿Qué pasó, Molina? ¿Qué pasó de qué? Sí ¿Qué pasó? Dime qué pasó, Molina O sea No La pinche llamada que recibí No fue una llamada cualquiera Fue una llamada de estupidez Espérate 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 No, tú Espérate Bueno ¿Sí? Te hablo Te escucho No, nada Nada, nada Nada Es que Pues es que ya estoy diciendo nada Es que siempre estoy celosa O sea, ya en verdad ¿Qué onda? ¿Qué onda contigo? Estás bien estúpido ¿Celosa? ¿Celosa? ¿Por qué? ¿Durante 14 años? ¿He vivido contigo Puras infidelidades? Uy, perdón Pero, pero ya Pero, pero ya Con justificación, ¿eh? O sea, porque sea realista Es con justificación Ah, ok, ok Perfecto, está bien Está bien, no hay ningún problema A ver, vamos a ser honestos ¿Qué? Por una vez en tu vida Ten huevos en la mano Y sí Te he engañado Durante 14 años He sido un desgraciado Un perro infeliz Y sí Me hiciste una llamada Hace como 5 minutos Durante Con una persona Que estuvo diciendo Que te amaba Y que te quería Pero no ¿Y cuál? O sea, ¿qué onda? Si yo estoy trabajando Ay, sí Perdón Olvidé Olvidé que yo era una ingenua Sí Olvidé que durante 5 minutos Era una ingenua estúpida Durante 14 años Espérate, espérate ¿Qué? Es que mira Mira, no O sea, si te hablé Fue porque Espérate O sea, espérate tú Ay, bueno Es que te estoy hablando Por lo mismo, ¿sí? Te estoy hablando Por lo mismo No te enojes O sea, ¿por qué te enojas? A ver A ver, a ver Vamos a ser honestos ¿Sí? ¿Cuántas veces En 14 años Te he engañado yo? ¿Qué? Espérate A ver Oye Con huevos, cabrón ¿Qué? Durante 14 años ¿Cuántas veces Te he engañado yo? No, nunca Pero bueno O sea, no ¿Qué es eso? Esa es la palabra clave Nunca Durante 14 años ¿Cuántas veces Me has engañado tú? Ay, eso es lo que más me gusta ¿Cuántas veces Espérate? Tu silencio total ¿Qué? Digo, precisamente Te digo algo ¿Qué quieres? No me vengas Con que lo que yo escuché Es fantasía O historia del Espíritu Santo No Lo que yo escuché Es real, Molina No No te preocupes No te preocupes No te preocupes Un trato que hicimos tú y yo Hace como tres días ¿Qué quieres? Vamos a aceptar las cosas como son Tú eres un promiscuo de la fingada Oye, espérate Oye, espérate Oye, espérate Oye, espérate Otra vez No me insultes Por estúpida Por estúpida No Acepto lo que tú dices Y sí, tienes razón Pero te digo algo No hay En la vida Una persona Que me haga caso Una persona que diga Doy Lo que sea Por esa persona Oye, oye Oye Va a haber una persona Va a haber una persona Que diga Voy a hacer lo que diga ella O voy a dar todo por ella No te preocupes No eres tú esa persona Pero un trato que hicimos tú y yo Fue el estar juntos Por nuestras hijas No te preocupes, Julio Vamos a hacer ese trato Oye, tus celos de permisos Se están volviendo loca, mana O sea, tus celos de permisos Ya estás enferma de celos ¿Eh? Ajá ¿Enferma de celos? Sí, enferma de celos ¿Enferma de celos por qué? Porque durante cuatro meses Que estuvimos separados Me pusiste al teléfono A una tipa Que me humilló Bueno, bueno Pero eso ya pasó O sea, pero eso ya pasó Eso ya pasó Ya, es una vida nueva Tú me deja atrás O sea, eres una celosa Compulsiva O sea, no No dejas nada atrás Tienes razón Ay, perdón Deja cambio de actitud ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi vida? Sí, qué linda te oyes Qué linda Así, qué linda ¿Qué pasó, mi amor? ¿A qué horas vas a llegar? Bueno, creo que es O sea, ¿a dónde quieres llegar Con todo esto? O sea, con todas tus mentiras O sea, ¿a qué hora O sea, qué onda? ¿Qué onda? ¿A dónde quieres llegar con todo? O sea, digo ¿Qué? De veras, en serio Te estás volviendo bien loca Pero loca, en serio O sea, tú y yo En serio No te entiendo Entre un día me amas Y al otro día ya no Ya, o sea, ya me odias O sea, ¿qué onda? No, no, no Estás equivocada No te odio No, 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 no No te odio ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás borracha? Sí Sí, sí me tomé unos tragos Me tomé un Ajá, sí Vámonos hasta Iztapalapa Allí está Julio ¿Cómo estás, Julio? Hola, Julio Hola, buenas noches ¿Qué haces, Julio? Nada, aquí Fíjate que chambeando Pandita, pandita ¿En qué estás chambeando? ¿En qué estás chambeando? Chambeando, chambeando Ah, fíjate que soy este Transportista Este de medicamento Y yo estoy a punto de Hacer una carga Para salir el día de mañana Temprano a Querétaro Órale ¿Pero puro medicamento Transportas? Así es Así es, pandita Oye, Julio ¿Y para quién me la broma? Platíqueme Mira, la verdad La broma va para mi esposa Ajá Mi linda y querida esposa Que a pesar de que tengo un buen de broncas con ella Porque he tenido un buen de fallas Este, una vez me la aplicó haciéndome una broma contigo ¿Hace cuánto tiempo? Ah, se tiene como un mes, mes, mes y medio Ah, bien poquito Entonces tenemos que ponernos bien truchas Para que realmente el regreso de la broma funcione Ah, perfecto Sí, mira Ahorita va a funcionar Porque como yo trabajo para foráneos Y también hago locales Entonces llegué desde la chamba Y nada más llegué y me reporté ¿Sabes qué? Ya me voy Voy a ir a cargar otra vez Y ella se quedó con la duda Entonces No, aunque si yo esté trabajando Ahorita ella va a creer que Que estoy con otra persona Porque no me la cree De que ahí sí ya llegué Ya me voy O sea, es verdad que llegaste de un viaje Y te vas a otro Exacto, así es Y tú, entonces, ¿cómo tienes preparada la broma? Que no entendí En qué va a consistir Perfecto, ok Es que en ella, como ahorita les confía Hemos tenido un poquito de broncas Ok Y yo, a ver La verdad, sinceramente No hemos así como que Tenido muy buena relación así Este, momentánea en las noches O sea que, o sea que de esto Ni hablamos Claro, o me corre O me corre O me da bien de cenar Ok Entonces, ¿qué bromita? Ok Ahorita como está en esa zozobra Está esperando que yo le llame Para reportarme Para ver dónde ando Entonces, pues la broma consiste En que yo le voy a marcar Y pues la neta La verdad es que mira La verdad no quería decirte Pero estoy con No sé si nos puede ayudar Alguien de ahí Para que una niña linda Que pueda hacerle primero Una llamada Este, de entrada Para saber que Para que ella sepa Que yo estoy con una persona Un hombre Es que explica rey, güey O sea Creo que ya la había entendido De repente Que primero le llame Una niña linda A ver cómo está esa Bueno Es que Lo puedo hacer yo solo O sea yo Yo me puedo aventar el tiro solo Pero para que sea más creíble Este, que le hable primero A una mujer De que oye ¿Sabes qué onda? O sea Cualquier Por cualquier motivo Y le cuelgue Y yo entre en la llamada después Y entonces Ella va a creer Que yo estoy con esa persona Porque A ver, pero Recibe primero una llamada De una mujer Para decirle qué Para decirle Que está conmigo Sí Que está conmigo Ok Ok Entonces una llamadita Así como para decirle Una más a lo de siete Para que Julio está conmigo Y nada de bien Sí Ajá No, sí, ¿sabes qué? No, no, ¿sabes qué? Julio está conmigo Y este Y te engañó De que va a ir a trabajar Así que no quiero Que lo molesten toda la noche Así Nada más Ahora Está bien Te la compro Pero también ¿No crees que sería padre Que tú le hables Con cualquier pretexto Y de repente Llega Una mujer y te diga Este Julito Mi amor Este Ya traigo el paquetito De condones O algo así Ándale No, sí, sí, estaría bien ¿Cuál de las dos Crees que sea más contundente? Digo, son Es lo mismo Pero es diferente Ok, bueno, perfecto Contundente sería en que Si escucho una voz de mujer Luego, luego va a ponerse O sea, yo estando en línea con ella Dándole cualquier excusa De que voy a llegar más tarde O que no voy a llegar Escucha la voz de mujer Ok, así la hacemos Entonces la opción que te estoy dando ¿Qué quieres que te diga esa Esa mujer que está hablando en segundo plano? Algo de que te trajo un cafecito De mi amor Ya llegué Que soy un sonido de puerta Y diga Mi amor Ya llegué Perdóname por llegar tarde Ya llegué Y de repente Exacto Perfecto Perfecto Está buena Está buena Está buena Lista la logística ¿Cómo se llama Este, tu vieja chancluda? Este, se llama Noemi Noemi Ojo Tienes que ser natural Y no Predecible Ok Tú estás arriba del camión Ahí está incluso Pues el lugar donde estás Oyen efectos O ruidos De ahí de camiones Que se están echando en reversa Le hablas para darle la explicación Cuando de repente Se escucha una puerta Y en esa puerta Entra Y entra Violetita diciendo Entra Violetita diciendo Mi amor Ya llegué Perdón por llegar tan tarde No corte mi chava Corte Entraste muy tarde Oh no Entró Sí Se tardó Dada explicación Todo el rollo El cue es la puerta Y entra Violetita diciendo Mi amor Perdóname Llegué un poquito tarde Pero ya estoy aquí mi amor No un poquito Ah ok amor Que bueno No espérate No pero tú no le vas a decir amor Pues no manches Estás hablando con tu vieja Sí cierto Ay como eres babo Vamos a la bien esta bro Un poquito más Como más apeinada Violetita Ok Mi amor perdóname Un poquito Pero ya lo tengo todo Para que esta sea nuestra noche Ok Ella Y de repente Le haces Estás hablando por Bajas así Estás hablando por Telefón Y ya Y vamos viendo Cómo se va desenrollando todo Ok Ok Listo En directo desde el Pandacus Center Marcamos las bromas En el Panda Show Intronacional Eso de que No entra mi llamada Ya no es pretexto Porque ahora tienes Arroba quiero una broma Las bromas En el Panda Show Listo Gromito de vieja Con la vieja Que llega la vieja Y la otra vieja Acción Buena Bueno Te estoy marcando Los dos teléfonos ¿Por qué no me contestas? Pues porque no entra mi amor ¿Por qué crees que no te contesto? Mita Fuerte ¿Qué pasó mi vida? ¿Ya acabaste? No Todavía no Todavía no Yo creo que va para un buen rato Un buen rato Y no creo llegar Temprano Pues ya ni modo Ya ni modo Ya tienes hambre, ¿no? Sí, ya tengo un poquito de hambre Un poquito de hambre Pero sí, la verdad Sí, espero Yo como voy a tardar un buen Un buen Así que Espero No No creo llegar Pues ya ni modo Así pasa cuando sucede chaparrito Pues sí Y entonces que ya no se va a hacer nada ¿Ya no se va a hacer nada? Sí Ven, cálmate ¿Por qué no? Sí Mi amor Ay, mi amor Perdóname Se me hizo muy tarde Pero ya estoy aquí, mi amor Espera Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Bueno Oye, ¿sí me escuchas? No No, ¿no me escuchas? No Este Espérame Espérame tantito Ah Este, sí No, es muy bien Me imagino Me tomo unos diez Oye, cinco Oye, oye, veinte Sí, sí, sí Me los tomé Pero, ¿qué crees? Soy realista Dentro de mi borrachera Y mi subconsciente Soy realista Tantas humillaciones Que me has hecho Tantas humillaciones Mira, ya, ya, ya Ya estuvo, ya estuvo Y de buena onda Ya, 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 ya Mira, ya Mira, no me vamos a hacer más de jamón Ya Mira, yo tengo La neta, la neta Tengo otras viejas ¿Sí? Y ya tú hasta la madre O sea, ya, ya Ya, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Sabes qué quiero? Que tengas Por cinco minutos Los huevos bien puestos Y me los digas en persona Porque, ¿qué crees? Que lo tuyo, lo tuyo Es decirlo por teléfono ¿Qué? ¿Te quedaste? ¿Te quedaste sin palabras? No, no me quedo sin palabras Pero te voy a decir Alguien me tiene que dar Lo que tú no me das, ¿no? Que me sea satisfactorio O sea, que Que sienta feliz Que me sienta feliz Que me sienta rico O sea, qué rico es sentirme O sea, la neta ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dudo mucho que una persona Te pueda dar lo que yo Porque yo te di dos hijas Dos hijas valiosas Sí, pero eso no quiere Otra persona no te puede dar Nada más así de sencillo Me siento tan valerosa Por haberte dado dos hijas Maravillosas Bueno, está bien, está bien Ya, ya Está bueno ¿Y qué quieres? ¿Que me voy a acostar con quien sea Para que me sienta feliz Y estar feliz contigo? No No, no, no No te preocupes No te preocupes Eso no me quita el sueño Te juro por Dios Que no me quita el sueño Que te vayas a acostar Con quien tú quieras Porque sé que puedes Eres viril Tienes 32 años Aún puedes Te circula la sangre hasta el pene No te preocupes Oye, no me digas eso Espérate No No, no te preocupes Soy realista Julio Escúchame bien Julio, ya que está bien, papá Oye, no, espérate Espérate, oye, espérate ¿Qué estás de robo no eres? No, ya, espérate Ahorita, espérate La vieja Ay, la personita que está hablando A ver, la pertene Pobre inocente No sabe que le vas a hacer lo mismo que a mí O hasta peor A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nada, nada ¿Por qué estás molestando? Nada, nada, nada Te puedes quedar con él ¿Te puedes quedar con él? Soy Brenda, la pareja de Julio Soy Brenda, la pareja de Julio ¿Qué te traes? Brenda, no, 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 no Disculpa, te equivocaste de nombre Es Sandra O Erika O Laura Ay, ya cállate 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 ¿Qué te traes, alcohólica? Ya lo aburriste ¿Alcohólica? Ya lo aburriste ¿Qué te traes? ¿Qué quieres? Deja de molestar Ya fue tu tiempo Ya fue tu rato Ya no le sirves No lo haces feliz ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Quieres un peso para que te apetece? ¿O qué quieres? No, no te preocupes No, no te preocupes Te lo regalo tal cual, cual Ay, mira de mujer a mujer te digo Te escuchas bien hervida Tú eres tu hija para él Así te va a faltar al esposo más Porque tú eres una cualquiera Nada más que tú eres el hijo Ay, sí ¿Tú que eres la madre de sus bastardos? ¿Eso qué? No, bastardo Que te lo diga él Nada más ¿Qué valor le pones? Que te lo diga él Ay Ya Si él dice la palabra bastardo Acéptalo Acéptalo Porque él lo dice Y tiene un contexto sobre eso Dice eso Pero si él no te dice la palabra No, déjalo ir Es mucho, mamá Déjalo ir Ya Ubícate Ah, no No, yo lo dejo ir Mira, ahorita que yo sepa Está cargando allá por esta palata Yo ya lo dejé ir Mira Yo no lo puedo Ay, qué juegues Ni te preocupes A ver, estás loca Estás Yo no entiendo Estás loca, vieja, frígida No puedo entenderte De verdad que es lo que quieres Se sucede muy frígida Lo que tú quieras Pero tú eres una perra de avaleta Se está tirando en la calle Con las patas abiertas Para cualquier hijo de vecino Hace la parche No lo hago así Para eso son las putas Como tú Ríete, ríete Ríete, mamacita Ríete Porque te vas a reír Ay, tú ya no sirves como mujer Tú ya no sirves como mujer Ya no sirves como mujer Sí Ya no Ya no aprietas, mija La verdad sí Sí, mira ¿Qué crees? Que soy realista Como se lo dice Él fue realista No sirvo como mujer No, porque como Para él Para él Para él Espera Soy la puta de Julio Y Me lo hace bien rico Y Ay, me da tristeza Algo ¿Qué? Yo no sabía esa risa ¿Qué te dije, panda? Me van a correr Oye, el civismo Oye No, compadre O sea Esta broma Esta broma Esta broma es de divorcio No, cállate Pero fíjate Como Tu vieja está bien prendida Tu vieja está bien enganchada Y fíjate Que al final Lo que le hizo doblar Las manos Fue Una actitud Cínica De la otra mujer Sí Ok Vamos a marcarle Vamos a marcarle Entras tú, Violetita Dile Para eso Con ese mismo tono Para eso me gustabas Pensé que eras más Más gallo, más trucha Colgando el teléfono Y te ríes Ok Cambia un poco la voz, panda Cabe la voz Cabe la voz Está así como ronca Perfecto Mira, vieja de trailero Ahí está Ay, óyeme Es buenota Marcamos ahora Las bromas en el panda show Listo Estamos Lo estamos marcando Ahora espero que conteste Porque si no Vamos a tener problemas Para eso me gustabas Pensé que eras más gallo Bueno Para eso me gustabas Pensé que eras más gallo ¿Qué crees? Que yo no colgaste Colgaste tú Ay, yo Ay, y te estoy hablando de nuevo Ay, no Más ¿Qué crees? ¿Que tienes mucho valor? ¿O eres muy sinvergüenza? Pues de todo un poco No hay que ser de todo un poco En la vida ¿O no? Tú eres de todo un poco Yo no Aprende de mí Para que a tus bastardos Les enseñes Para que ellas Puedes mantener a un hombre A su lado Si llevas una relación con él Es bastardos No bastardos O sea, no seas estúpida Tienes dos hijas conmigo No, hijo Ajá Ay, mi hija A mí se me hace que estás leyendo Un libreto O te estás leyendo el cuento de hadas Que él te contó Ay, no Pues de hadas Para las que le doy Ajá Sí, tienes toda la razón Cosa que yo no le doy Yo le doy cosas reales No me va más Mira, lo de hoy Mira No, no, yo no es una novela Ni un cuento de hadas Son puras mamadas Lo que nos damos él y yo Y somos felices Qué bueno Qué bueno A mí me dicen las cosas reales Y que una persona tenga valor Para aceptarlo Nada más así de sencillo Una persona que tiene valor Para mí vale mucho Y si tú dices Que son cosas reales Pues adelante Ay, tú ni para la cama Le serviste, amiga Y tienes toda la razón Toda la razón Te doy toda la razón Voy a meter todos los cursos De verdad Juli está conmigo Ya, acéptalo Perdiste el loser Sí, sí, lo acepto Yo acepto Mira, no tienes nada que pelear Él está contigo Él ya no está conmigo Eso es algo real Y a mí me gustan las cosas reales No está conmigo Reales No, bueno Tú sí estás re loca No, re loca No, mamacita Soy realista Realista ¿Y cuál es tu realidad? Segundo Que está contigo No está conmigo Claro Claro Que no le serviste Ni para la cama Ni como mujer Ni nada Eso dices tú Pero bueno Vamos a dejar conmigo Bueno, entonces Tú lo tienes Yo ahorita lo tengo Aquí en mi cama Sí, lo acepto Lo acepto No te preocupes Pero ¿qué crees? Que el día de mañana Va a estar conmigo Aún 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 A pesar de estar contigo Va a estar conmigo Ay, por favor Eso quiero ver La verdad No necesito Porno Solamente necesitas Una llamada Realizarla en la mañana Y decir ¿Dónde estás? Ay, con mi esposa Y con mis hijas Todo lo ha sido sencillo Oye, va a regresar con las obras Por favor Ay, con las obras Mira, ya, 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 ya Ya sabes lo que quería saber ¿Sale? Ahí se va mi Julio Ya, te la pasé Ya, no te apúrate Porque la verdad Nos das hueva Madura 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 Ok, ok, ok En este momento No está conmigo No contigo Está en mi cama No en la tuya Sí, está bien Ubícate cariño Ubícate Oye, oye Amor Julio ¿Quién eres? Amor Julio Patricia, Sandra, Laura Benítez, María ¿Quién eres? ¿De cuál de todas El turno? ¿Quién eres? Ya, ya Oye Oye Ya ¿Qué pasó? Ya Ya, ya ¿Para qué se pelea? O sea, ya te dijo Lo que tenía que decir Ya ¿Eh? Sí Sí, no te preocupes Molina Ya lo entendí Ya escuché ¿Pero qué crees? Que sigo respetando El trato que teníamos Te ya A ver Perfecto Vamos a estar juntos Para esta hija No necesitas decirme No me digas nada No, no me digas nada No, no te digo nada Cuando estemos Escúchame, escúchame Cuando estemos tú y yo De frente lo platicamos ¿Sale? Sí Perfecto Por el momento Mira, no puedo estar contigo Yo tengo cosas que hacer ¿Sí? Estoy ocupado por el momento Y así como tú has estado ocupado Yo también estoy ocupado ¿Ok? A ver Hasta para eso eres un poco hombre Vas a decirle a tu piruja Que yo soy una puta No, no, no Por eso Pero Uy, soy la puta de la puta ¿No? Y yo pensaba Me enseño con cuánto Cabrón se me ataviese Sí, ya sé que eres un cobarde Y vas a decir eso No, ya, ya estuvo Ya, mira, ya, ya Mira, me voy a decir eso O sea, ya en buena onda ¿Sabes qué? Mira, tengo Tengo muchas ganas Muchas ganas De tener ahorita Algo que no he tenido Entonces ¿Sabes qué? Ya estuvo, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa, Molina Así de sencillo Así de sencillo Tú y yo tenemos un trato No importan terceras personas Simple y sencillamente Vamos a estar juntos Vamos a estar juntos Por un fin Mis hijas ¿Y qué crees? Que no le creo nada A tu pequeña Infeliz Simple y sencillamente Sé que no A tus hijas No tienes los huevos Suficientes A mí sí Conmigo te puedes Oye, oye Ya, ya, ya Bueno, bueno Pero a mis hijas No le puedes De llamar bastardas Simple y sencillamente Te digo algo Tú no eres capaz De llamar a mis hijas bastardas Porque sé que eres Lo más bajo del mundo Pero llamar a mis hijas bastardas No Yo eso lo voy a poner en claro No, no, no Simple y sencillamente Escúchame Por una vez Por una vez en tu vida Escúchame Como no tienes una idea Pero hasta Oye Oye Yo te he hablado de frente ¿Sí o no? ¡Sole! ¡Quito lo que te dolió Y le arrió Lo de bastardas Hay que marcar Es la broma del año No manches Lo de bastardas Le pudo que al interior Aparte ¿Dónde está la delidad? Vamos a seguir juntos Tú y yo Por nuestras hijas A ver, espérate Vamos a marcar Espérate ¡Escúchame! Ahora sí, Julio A ver Terminamos la llamada Cerca de las doce de la noche ¿Volviste a saber de ella? ¿No volviste a saber de ella? No, ya no ¿Qué crees que te dije Que iba a salir de viaje? Y nada más contacté con ella Que andaba divagando Y ya me colgó Y ya no volví a tener contacto Hasta el día de hoy Ahora, estuvimos platicando mucho Porque ella comentó Que estaba tomando ¿Sí estuvo tomando? Ya, estaba echando unos Le digo que como era Para festejar Que estábamos Un rato solos Y todo Pues se echó unos alcoholes Pero de ahí en fuera Pues ya no supe Ya no supe nada de ella Ok Pasamos hoy por la mañana En la mañana tuviste contacto A mediodía En la tarde ¿Cómo estuvo? No, no, no No, no, no Mira, yo no he llegado No he llegado a la casa De hecho, este De donde trabajo Te dije que ando fuera Este Y nada más fue contacto De llamadas Pero creen que iba a regresar Temprano Pero de la hora que es Y no he regresado Me comentas que ya sabes Que es broma Yo le dije que era una broma Porque pues no No Le dije que no había aguantado La vez pasada Que me la hizo a mí A ella sí se reyó Tres días de mí Y yo no me pude reír de ella Pero pues no me la cree No me la cree Ah, ¿sabes por qué? Porque me dijo Oye, sí ¿Y por qué? No metieron las risas Del panda No, no Él no habló Le digo Pues es que te estamos hablando No te encontramos Como quieres Pero sigue enchilada ¿Quieres que le marque yo? ¿O hacemos otra travesura? Porque lo que se me ocurre Es que ente Brenda ¿A otra vez? Que sí, claro Y que le diga ¿Le creíste a Julio Que es una broma? Y se empieza a reír otra Porque las risas le calan Y a ver cómo reacciona O ya directamente ella No, no, no Está bien, está bien Ahora le puedes Ahora le puedes Sí Recuerda que ya estás divorciado Ya cuáles son las pasan Ya cuando llegue Ya no voy Ya no voy a estar ahí Oye, pues vamos Vas a ser Brenda Oye, a ver Ríete como te estamos riendo En la broma Bueno, le vamos a marcar Y le dices No, mi Soy Brenda Oye, ya me dijo Julio Que te llamó ¿A poco te creíste Que fue broma? Igual tiene el reprendido Bueno ¿No hay? Ajá Hola, soy Brenda ¿Tampoco le creíste a Julio Que esto era una broma? ¿Cómo pasó este la noche? Muy bien, amiga Muy bien ¿Sí? Sí ¿A dónde te fuiste? Te porocha Mira ¿Eh? Y lo que te cuenta O lo que te llegó a contar Él Lástima Si te la crees Adelante Ajá Eres una perdidita Mira, amiga Yo llevo 14 años Oye Voy a Oye, ahora te vuelvo a marcar ¿No? O te vuelvo a marcar ¿Vale? Está perfecto Ok Vale Bye Bye Pues no que se iba a poner como fiera Cuando escuchara una voz No, no A mí se me 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 Porque no Prácticamente hasta Digo, no lo dijo Pero así como que Oye, ¿por qué no le invitas a tomarse un café? Así en un chistón Vamos, vamos Vamos por la revancha Vamos por la revancha Pero espérate ¿Cómo que vamos por la revancha? Sí, para qué Hay que hacerle enojar Ella me hizo enojar a mí Yo tengo que hacerle enojar Por eso ¿Pero a qué te refieres con la revancha? Yo no puedo leer tu mente Yo no puedo saber Qué es lo que estás pensando, güey Bueno, lo que quiero Es que ahorita Como ya escuchó Ya más o menos Ya se la solió A decir Bueno, ¿a qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Con quién está? Entonces, a saber de eso Ahora vamos a hacerle Me gusta esa de la llamada disparada Pero como ya escuchó voz de mujer Ahorita Ahorita Con cualquier cosita Que oiga Voz de mujer Yo platicando con alguien Se va a poner loca ¿Crees? ¿No seríamos demasiado predecibles? ¿Crees? Pues digo Más que nos escucha Pero bueno Pues no nos queda de otra Así que vamos a intentarlo Nos vamos a la del número disparado Marcamos Las bromas en el panda show Ahora en una plática Ya, una placa Ya, güey No, ya, no Mira Más de esa verdad Ay, perdóname Mi amor Es que se me hizo un poquito tarde Ay, no Pero es que te pasas De veras Oye, yo tengo que exponerme con mi mujer ¿Te pasas? Sí, espérame Buzón de voz La llamada se cobrará Al terminar los tonos ¿Lo apagó o qué? ¿Lo apagó? Pues sepa Es que discúlpame Ay, no, mi amor No te preocupes Perdóname ¿Qué? ¿En verdad te pasas? O sea, ¿en verdad te pasas? Bueno O sea, yo estoy aquí cuidándome de ella ¿Y tú qué pasas, mamá? Ay, no me hables de ella No me hables de ella Por favor Mira Oye Oye Yo me estoy exponiendo a esto ¿Eh? Ya, ya no te enojes Por favor, ya Vamos a pasarla bien Chaparro Chaparro ¿Qué me vas a dar? Ay, lo que tú quieres Ay, mi amor Yo te extrañaba Ya, no te enojes Yo también Dame un besito Sí, mi amor Yo, yo, yo sé Yo sé lo que Lo que quiero de ti, amor Ay, me encanta Julio, me encanta Yo te extrañaba Mira, ¿te gusta? Me puse el perfume Que me regalaste Ay, guau ¿Te late? Ajá Me encantó Me encanta Y cada que es que Me lo pongo Me acuerdo de ti Ay, qué linda Ay, en verdad Por eso me gusta Me gusta estar contigo Más fascina Pablo, me encanta Amigo Un besito de pieza Cabeza Oye Te extraño mucho Y te extrañaba mucho más Mi cuerpo Ya quería verte ¿Cómo me vas a hacer el amor Esta noche? Uy, como te gusta Ya sabes ¿Tú has puesto lo que Lo que no me agradas? Ajá Todo ¿Y todo? Ay, guau Qué rico No me digas Gracias por darme este momento Por abrir espacio para mí De verdad No sabes, Julio Cómo me encanta Te adoro Ay, no Mi amor Yo también te adoro Te adoro demasiado No sabes Muchos tiempos O sea, poquito momento Pero Molina Te adoro Molina Me vuelves Me vuelves loco Molina Me encantas Me encantas Toda la noche Juntos Ay, no sabes Por eso me puse el perfume Que me regalaste La ropa Que me regalaste Ay, qué rico Huele Guau Es de verdad Te voy a exprimir Toda, toda la noche Todo Ay, guau Estoy lista para ti, amor Y molina Lo que tú quieras Te lo voy a hacer Y que tú me hagas Lo que tú quieras Lo que tanto te gusta, amor Molina Todo lo que a mí me gusta Muy Ay, qué rico Y mi amor Todas tus fantasías Todo lo que quieras Guau Qué rico Molina 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 Te van a mandar A la fregada Molina Te van a correr Se van a correr A ver, dime Oye, panda Tú conoces bien a tu vieja Espérate Espérate ¿Qué te estoy preguntando? Espérate Déjame preguntar Tú te adelantas todo Ajá Tú que conoces Sus tonos Su forma de actuar Ese tono de Molina Molina ¿Qué es de enojo? Es de enojo Está encanizada Está encanizada Está enojada Porque también se puede interpretar como Molina Está haciendo una broma No, 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 no Está enojada Está enojada Sabemos que va a ser medio difícil Mira, panda Para que no se las huela ¿Por qué no me das chance de terminar mi chamba? Dame 15 minutos Ok Y me vuelves a amargar Y ahora sí ya para que no escuche la radio Un favor Tu teléfono No lo contestes Ni mensajes Ni nada Ni nada Si te escribe con el cuate O trata de buscarte por algún lado No le respondas nada Que eso nos va a dar veracidad Y después de 15 minutos Que te marquemos más tardecito Ya nos narras qué pasó Y tomamos decisiones ¿Ok? Dale pues Va, que va Ya está Échale Molina Trabájale Molina ¿Qué ha pasado con Noemí, Julio? Oye, ¿qué crees? Que ya Ya Intenté tener contacto con ella Y ¿Qué crees? Está bien enchilada Bien Pues, ¿cómo no? Cuando tú tenías la conversación Con la supuesta Amante Que qué bonito Que mira Que nos vamos Y qué rato Y te doy Y que te extrañé todo Nada más decía Medina Molina Bueno Molina 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 ¿Te ha llamado por teléfono? ¿Te ha mandado mensajes? No, ya me mandó mensajes Ya me marcó Y este Y ya Yo le hice una llamada Porque se cortó la llamada Y le hice una llamada Y me dice Oye, ya escuché lo que Lo que estabas hablando Y ching, que le cuelgo Bueno Ok Vamos a terminar de la siguiente manera Si te parece Ahorita le vamos a marcar Te vamos a contactar con ella Y dile Oye, a ver Hace rato te marqué Pero Se cortó O Ya no te pude llamar Porque sabes que estoy chambeando Oye, ¿qué pasó? ¿De qué me hablas? No te entiendo Y ya te voy a decir No, que mira Que tú Que escuché Y tú Ay, no ¿Cómo crees? Si estoy trabajando Siempre con tu celular Exacto Sí, sí, sí Y ya cuando Consideremos el momento Va a entrar la Violetita Y va a decir No, no sabes que ya no Tape ese sol con un dedo A ver, pásamela Ok, ok Si no, como que me Arrebata el teléfono Y ya Y se la dejamos Ok ¿Qué nombre le ponemos A Violetita? ¿Qué nombre te gusta? Me gustaría Brenda Brenda ¿Y por qué el nombre de perro? No No